Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo integral de la persona y define la capacidad de niñas y niños para ser saludables, responsables y productivos para sí mismos, su familia y la sociedad. Por lo cual, los Centros de Desarrollo Infantil o conocidos como CDI son fundamentales en esta misión. Para Miss Jonel Wilson, directora de La Viña, centro que lleva 19 años ejerciendo la labor de cuidar y formar niños desde los 6 meses de nacidos, el trabajo que realizan es fundamental. Pues impulsan la formación de individuos y comunidades en un modelo de desarrollo humano integral y sostenible. Nosotros aquí en La Viña, a partir del 1 de marzo del año 2004, hemos estado brindando un servicio a esta comunidad, trabajando con niños de entre 6 meses hasta un sexto grado. Nosotros tomamos muy importante lo que es esta edad tan temprano en lo que es la formación. Ellos logran desarrollar lenguaje, desarrollan habilidades psicomotoras, también desarrollan lo que es la comunicación, aprenden a ser niños independientes, aprenden ellos a alcanzar logros y a ponerse metas, aún siendo niños pequeños. Aprenden también lo que es la importancia de ser saludable, andar saludable, tener una buena higiene, tener también una relación, tanto en lo físico como en lo social, con los niños y niñas que están a su alrededor, de acuerdo a su nivel, de acuerdo a su edad. De igual manera, aprenden lo que es la interacción en compartir, tanto con padres de familia, con los docentes y con los compañeros que están a su alrededor. Incluso, no solamente con los niños de su grado o de su sección, de su grupo, sino también con otros que están a su alrededor. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con niños de esta edad? Como usted dice, recién niños de 6 meses. Una de las cosas muy difíciles que se ha encontrado es de que no es cualquiera que pueda atender a esos niños. Se necesita persona especializada que los pueda brindar esa atención, mantenerlos limpios, procurar que ellos se alimenten a tiempo, correctamente, y que ellos reciban el descanso que es necesario. Incluso en la impartición de clases, en las generalidades que ellos ven, no es igual como un niño mayor, porque toma tiempo, el transcurso que ellos toman de recibir una enseñanza, los minutos, los segundos, no es igual a como estar tratando con un niño de preescolar. En preescolar, más o menos, los niños tienen un tiempo de 15 a 20 minutos, pero los niños de 0 a 3 años, ya el tiempo de ellos es como 7, 10 minutos, pero sí reciben una apropiación de lo que en sí es parte de ellos y que lo ayuda a desarrollarse, para que ellos vayan pasando de un nivel a otro, pero con una capacidad muchísimo más de lo que tenían el año anterior. ¿Cuál es la importancia de que los padres de familia se desapeguen de sus niños? Sabemos que hay muchos padres de familia que no, que mi niño está muy chiquito, me da lástima irlo a dejar un CDI, voy a esperar hasta que pueda entrar a preescolar. Bueno, muchos padres de familia, yo sé que les ha sido bien difícil lo que es adaptarse, a soltar ese momento de abrazar, de estar con sus niños todo el día, pero dadas las situaciones, a las necesidades, muchas veces han tenido que hacerlo, con el dolor en el corazón, no sé por qué, lo hemos vivido por estos años, con el dolor en el corazón, han tenido que tomar la decisión de dejar a sus niños, estando aquí con nosotros, algunos entran desde las 6 y 30 de la mañana, otros a las 7 de la mañana, ellos vienen llegando a esa hora, tienen su momento de educación, su momento de recreación, su momento de almuerzo, su momento de descanso y después de eso tienen un momento de repaso, para con las clases que tuvieron durante la mañana, seguidamente tienen su momento en donde ellos se van a merendar, a recrear, antes de que ellos estén cambiados, listos y haciados, para cuando sus padres los vengan a retirar. Claro que por supuesto, hemos estado muy agradecidos con todos estos años, y esos padres de familia, que han depositado su confianza en nosotros, porque dejar a tu niño de 7, 8 meses, un año, yo sé que no fue fácil para muchos de ellos, pero lograron depositar la confianza en nuestro trabajo, en nuestra institución, y eso fue de una bendición para nosotros. Por eso siempre es bueno recalcar que gracias a Dios, nosotros hemos podido alcanzar la meta que hemos alcanzado hasta esta fecha, que aún incluso con todas las situaciones en nuestro alrededor, tenemos niños que todavía están con nosotros entrando a las 7 de la mañana y vienen saliendo a las 5, 5 y 15 de la tarde.